la providencia vivir de la providencia es raro verdad pero es que es increíble porque nos sigue sorprendiendo cada día en cosas concretas y pequeñas ha entrado una hermana nueva y tenía y tenía intolerancia a la lactosa y de repente empezaron a llegar productos y productos y productos del banco de alimentos sin lactosa y claro esta hermana estaba alucinada porque dice es que yo no sabía que había tantas cosas sin lactosa pero al mes y medio entre otra hermana y tenía intolerancia a la proteína de la leche y empezaron a llegar leche de soja productos un montón de productos de soja que ya no eran sólo que no tuvieran lactosa sino que es que cambiaron cambió en los productos empezaron a no ser sin lactosa sino a ser directamente vegetales y sustituyendo pues la alimentación que se necesita de la leche y la primera hermana me decía es que es que es alucinante no se acaban de entrar y dice es que yo he llegado y tenía cosas sin lactosa y llega la siguiente hermana que no puede tomar proteína de la leche y de repente vamos y es que nos dan un montón de cosas de soja y es que el señor no se le pasa ni una y es verdad que nunca nos va a dejar sin nada que necesitemos nunca nunca y hay que confiar en ello y no tener miedo que siempre que hagamos la voluntad de dios él va a estar detrás pero que nos cuida hasta hasta los detalles más pequeños y 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 CC por Antarctica Films Argentina